¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en este viernes 2 de agosto del 2024 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Amigos, vámonos de llena de información El día de ayer se llevó a cabo simplemente la votación De estas simples reformas Las primeras de este plan C Inició la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales Pero lo que no podía faltar simplemente Era el drama de esta oposición Y en este caso, tuvo participación La próxima senadora, Cintia Castro Al hacer este tipo simplemente de presentaciones Estaban en contra del orden del día Y aunque no se las quiero hacer largas No les sirvió simplemente su dramita Se llevaron a cabo simplemente y aprobado Estos cuatro puntos el día de ayer Así tal cual La aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales Jóvenes Construyendo el Futuro Rango Constitucional Pensión del Bienestar Aumento al Salario Mínimo por Arriba de la Inflación Y la vivienda accesible para trabajadores Pero como siempre Haciendo el drama Pero salió Esta diputada de Morena Simplemente a callarla por completo La diputada Irma Juan Carlos Diputada Que representa a la comunidad indígena Calló a esta periodista en un 2x3 Por haber hecho esto Estamos discutiendo el orden del día Diputada ¿Quiere hablar en contra o a favor? ¿Escuchó usted la adecuación que propuse? ¿Sí? Hasta cinco minutos Cinco minutos dice el reglamento Pero hay un orden para discutir todo Yo no le invito la palabra para hablar Adelante diputada ¿A favor? ¿Hasta cuántas intervenciones a favor? Tres y tres máximo ¿A favor? ¿A favor entonces? Dos a favor De acuerdo ¿A favor? A favor Ahí vemos cómo se estaba preparando Simplemente La diputada Irma Juan Carlos Porque sabía que iban Hacer su dramita Sí, nuestra secretaria ya la anotó Y a Lupita también Buenas tardes, presidente A ver A menos de 28 días Que se acabe esta legislatura Que tuvo esta comisión Suficiente tiempo para sesionar Desde que acabó el periodo El 29 de abril Tuvimos todo mayo Junio Julio Para poder sesionar Y esta comisión Lo deja al último A modo De como lo quieren dejar En esta comisión Me parece Que sí hay que dejar sentado Que buscan aprobar Esta reforma judicial Que atenta contra la democracia Que buscan tener a los ministros A los magistrados Por tómbola Que quieren tener A la gente sin preparación Que no creen En los exámenes profesionales Que no creen En los concursos Que no creen En que haya un proceso legal Para que lo puedan seleccionar No, no Es que aquí Nos podemos pasar horas Porque esa es nuestra labor legislativa Convencerlo Platicarlo Debatirlo Por eso es un parlamento Porque se habla de hablar De discutirlo Y aquí están Permítame, diputada Y aquí están No, permítame Para terminar Hay una moción Aquí del diputado Leónel Godoy Estoy haciendo mi exposición Presidente Sobre el orden del día Un momento, por favor Diputada Va a continuar El uso de la palabra Señor presidente Una moción de orden Hoy no se está discutiendo Esos temas No hay No, el orden no se refiere Solo a desorden, diputada También es de apego al tema No es apego al tema Discúlpeme Ustedes saben Que no se está discutiendo eso No es Adelante con la moción La moción es de orden Es de que Con todo respeto Y con cariño A Cintia No, ese es el tema De discusión ahorita Es lo que quería Pedirle a la presidencia Que le pida Apego al tema Por favor Diputada Le rogamos Que nos dé sus argumentos Porque está en contra Del orden del día Que propuso Que propone La junta directiva Incluyendo Los secretarios Del PRI Que votaron a favor De esta convocatoria Bueno Porque se propuso A última hora Esta modificación A la orden del día Porque se está convocando A última hora A esta comisión Porque tuvimos Tres meses Para poder Discutirlo De mejor forma Y por eso Por eso me opongo A que estemos discutiendo Con esta orden del día Y me parece que tienen Mucha prisa No tuvieron prisa Tres meses Yo creo que aquí Podemos debatir Con toda calma Todos los temas Que se refieren Y yo sí quiero Nada más secundar A la diputada Susana Prieto Porque hay temas Importantes Que no le están Dando prioridad Y están dejando Fuera Aquí todo lo demás Que viene La parte de atrás De esta propuesta De orden del día Lo están dejando Fuera Cuando debería de ser Una prioridad También debatirlo Y también discutirlo Y también hablarlo Y también confrontarlo Entonces Pues yo sí quiero Dejar sentado Este posicionamiento Gracias Tres y tres Sico ¿Y en qué hago, no? En nada En hacer nada más Su dramita Pero bueno Tomó la palabra La diputada Irma Juan Carlos Y esto le dijo Muy buenas tardes Compañeras y compañeros Buenas tardes Al pueblo de México Gracias, presidente La verdad No me sorprende Esta postura De la oposición Es la misma Que hemos visto Desde que yo Llegué a esta cámara Siempre poniendo Pretextos Dilatando Los tiempos Señalando Que no hay discusión Que no se toman En cuenta Las opiniones Hicieron propuestas De ponentes En los distintos foros A unos No se nos tomó En cuenta Y no estamos Alegando Ni señalando Porque Reconocemos Que La pluralidad Es algo Que nos caracteriza Como Movimiento Yo les preguntaría Si todavía Falta mucho Por discutir Para Reconocer Los derechos Constitucionales Que hoy Los jóvenes Necesitan Yo preguntaría Yo preguntaría Si todavía Falta mucho Por discutir Para devolverle Una pensión Digna Una pensión De retiro Digna A los trabajadores Preguntaría Si todavía Falta mucho Por discutir Para establecer Los salarios Mínimos A nivel Constitucional Para ayudar A los trabajadores A las trabajadoras Preguntaría Si falta mucho Por discutir Para reconocer El derecho A la vivienda De los trabajadores De verdad En serio Todavía siguen Con esa actitud En vez de pedir Más Discusiones Que faltó Esto Que faltó Lo otro En vez de Pedir Más Discusiones Deberían De pedir Perdón En serio Pídanle Perdón Al pueblo De México Por todos Los agravios Por todos Los atrasos Por todo Estoy hablando Diputado Cuando ustedes Hablaron Yo respeté Por favor Entonces Yo preguntaría Si todavía Falta mucho Por argumentar Para que la gente Tenga estos derechos Reconocidos En la Constitución Claro Que hay prisa En el caso De pueblos Indígenas Tenemos 500 Años Esperando Justicia No hay prisa Sí Yo sí diría Que sí hay prisa A nosotros Nos han Excluido Marginado Atropellado Nos han Arrebatado Nuestros Territorios Nuestros Recursos Y aunque se burlen En la oposición No me sorprende Se han burlado Más de otras Maneras Todas las reformas Constitucionales Que ustedes Impulsaron Fue para Despojarnos De nuestros Recursos De nuestros Territorios Y de mucha Riqueza Incluso Cultural Que teníamos Por eso Yo les pediría De verdad De manera Muy humilde Cuando tú Hablaste Yo nunca Te hice Un gesto Discúlpame Pero De verdad Somos pueblos indígenas Pero sabemos Respetar Y No, yo no Nunca te grité Y yo hice Una petición Muy respetuosa A esta Comisión Y yo Agradezco A la Junta Directiva Que se me haya Escuchado Y se haya Aprobado La aprobación De la reforma Al artículo Segundo Constitucional Para reconocer Los derechos Que se nos habían Negado Desde mucho Antes La reforma Al artículo Dos Para reconocer A los pueblos Indígenas Y afromexicanos Como sujetos De derecho Público Y esta deuda Histórica No es De Morena De los diputados De aquí De la coalición Juntos Hacemos Historia Es una deuda Del Estado Mexicano Que ustedes También formaron Parte de Y que en su momento Tuvieron la oportunidad De saldar Esta deuda Pero no Nunca Sucedió Y ahora Que hay un gran Presidente Ahora que hay Un gran compromiso En esta Legislatura Y en esta Cámara Y en nuestro Movimiento Quieren dilatar La aprobación De este Dictamen Yo les pediría Presidente Yo pediría Que El día Nueve De agosto El día Nueve De agosto Se apruebe Sin ningún Pretexto Por mucho Que exista Esta práctica Dilatoria Se apruebe Esta reforma Constitucional Al artículo Segundo Y podamos Avanzar Yo les pediría De verdad De manera Muy respetuosa A todos A todas Que avancemos Con la aprobación Del orden Del día Es cuanto Muchas gracias Pues así Un saludo Rodríguez Transmitiendo Desde su canal Recuerden La información Está ahí Y depende De todos Nosotros El pregonarla Nos vemos Hasta la próxima De la próxima De la próxima